Le presentó la demanda a mi abogada, pero él está en el centro penitenciario de Mallorca porque lo pillaron en cuarentena con mil pastillas. Le pusimos la demanda por no pasar la pensión y veo que va muy poco a poco a las cosas del juzgado. Sí, Mari, es el día a día al que nos enfrentamos, pero no por cambiar de abogado vas a acelerar el trámite en la justicia, entiéndeme. O sea, es un problema de los juzgados. Y a ver, si sabéis que está allí, pues habrá que hacer las comunicaciones oportunas, comprendes. O sea, esto es lo que hay. Y aunque esté ahí dentro, no paga la pensión. Hombre, es un poco lógico porque si está detenido no tendrá trabajo, comprendes. Y tiene imposibilidad de poder realizar, evidentemente, el pago. Es una situación complicada, te entendemos. Pero, ojo, no que esté justificado, pero que evidentemente tiene esa situación que ahora mismo no va a poder hacer frente. Y si la familia no le apoya, no le ayuda y tampoco están al frente de esta situación, habrá que conocer el historial de este señor. Pero no lo solucionas cambiando de abogado. No, aceptamos que la situación que no entendáis, porque no la entendemos nosotros en 23 años, la situación que nos encontramos en el juzgado. Y es continua. El otro día, en un juicio, no nos quisieron dar un justificante o un testigo, porque decían que como no lo habían citado judicialmente, ya, pero lo he citado. Lo he traído yo y lo puedo pedir. O sea, hay mucho sinsentido en el día a día. El juzgado no está acorde a lo que os merecéis los divorciados en este tipo de procedimientos y en estas situaciones. Y nosotros aceptamos que tengamos que aguantar un poco esas consecuencias, pero no, como dice Javi, no es la solución cambiando de abogado porque el juzgado va a ir al médico. La verdad. Así.